Por otro lado, la Tierra tiene una vibración de 4, 32 o 37 Hz, que es la vibración de la Tierra. Cuando las células están sanas, tienen normalmente una vibración entre 70 a 90 Hz. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad? ¿Qué sucede con la enfermedad? Sucede concretamente lo siguiente. Cuando las células bajan el nivel de vibración debido a varios factores, factor emocional, físico, mental y espiritual, las células se enferman. Entonces, la vacuna la tienes tú en tu propia solución interior. ¿Y cómo se enferman? Por ejemplo, un resfriado tiene la baja frecuencia entre 50 a 30 Hz, o sea que la célula ha bajado su vibración a 50, 30 Hz. Cuando sana tiene que ser entre 70 a 90 y tenemos una vibración de 4, 32 o 27 de la vibración normal de la Tierra. Entonces, cuando hay una infección viral, se baja la frecuencia a 56 Hz. O sea, que cuando hay una vibración baja, la frecuencia también lo está. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que prestar mucha atención a esto, muchísima atención a esto. La célula se enferma y baja la vibración celular. Por lo tanto, si nosotros mantenemos una vibración alta y empezamos a elevar la vibración de la energía a 70 a 90 Hz, nuestras células no tienen por qué enfermarse. Y hay meditaciones concretas para hacer esto, hay visualizaciones concretas para hacer eso. La neumonía baja a 52 Hz, la frecuencia. ¿Y qué es lo que sucede en todos los otros casos? Por ejemplo, en el caso del resfriado, en general la persona está o con algún dolor interior o sentimiento de dolor, frustración y apatía, le baja la frecuencia y siente que no puede confiar en sí mismo. En general cuando la persona se resfría es porque hay algo en ese momento que lo hizo sufrir un estado de bajas defensas y un estado así emocional. Después tenemos que en el caso viral, digamos, de la sensación viral, hay mucha baja de la energía del auto-afecto, del auto-amor, hay un descuido interno con los afectos. Y eso sucede también por una falta de recursos internos de los seres humanos. El grado de la neumonía, que es 56 Hz, es con culpabilidad y un estado totalmente de enojo con la vida. Y eso crea también una falta de comprensión de nosotros mismos. O sea, que las células tienen un comportamiento totalmente relacionado, la vibración mal, vibracional con nuestros estados emocionales. Entonces, nosotros somos la vacuna de nosotros mismos. Si mantenemos este grado de 70 a 90 Hz, podemos realmente lograr una salud permanente y una salud que puede ir contra cualquier virus. ¿Qué pasa entonces en el cuerpo? Tenemos que empezar a alimentarnos con cosas naturales, alimentación sana, mantener nuestras células en vibración elevada, realizar cosas que nos generen amor hacia nosotros mismos. Y hay paso al plano emocional. En el plano emocional, ¿qué sucede? Y al último voy a dar una meditación para hacer, para que puedan realizar con los átomos y las células energéticas de su propio cuerpo. ¿Qué sucede con las emociones? Las emociones tienen niveles de vibración diferentes. Tenemos una tabla de vibración donde podemos ver que uno de los más bajos niveles de vibración, que yo después las voy a compartir en mi Facebook, son el miedo y la depresión. Las más elevadas son el amor y las más elevadas son la felicidad. Y entre las más, digamos, entre las mejores, digamos, más bajas, tenemos larga actitud. ¿Qué sucede con las emociones? Nosotros estamos culpándonos y la culpa es una vibración completamente energética, totalmente recreada por el hombre porque las emociones están siempre relacionadas a nuestra naturaleza. El miedo es algo lógico, hasta la felicidad es algo lógico. Pero ¿qué pasa con la culpa? La culpa es algo recreado, es un software que nos han metido en nuestro chip mental, las distintas religiones, las distintas creencias políticas, distintas cosas que nos han creído metido la culpa. La culpa es una energía emocional que nos baja la vibración, que nos critica, nos culpa y nos enjuicia de cualquier cosa que hacemos, hagamos o realicemos. Cuando empecemos a erradicar la culpa de nuestra energía, vamos a ver que las emociones van a empezar a vibrar de otra manera. ¿Y cómo? La primera vibración que tenemos que generar la vida emocional es la gratitud. La gratitud es un estado de agradecer cada cosa que hacemos, el dinero que recibimos, el dinero que damos, el alimento que comemos, el amor que recibimos, una mirada de un niño, un afecto de nuestra mascota, todo, la electricidad que tengo en este momento y el internet que está funcionando y gracias a ustedes amigos que me están escuchando. Todo lo debemos agradecer. Tiene que ser una sensación de agradecimiento permanente. Con eso balanceamos automáticamente la culpa, con eso balanceamos automáticamente el enojo, con la gratitud solamente, con el estado de gratitud solamente, hacemos un balance completo y enseguida empezamos a sentir los cambios energéticos. Yo personalmente venía caminando ayer, para dar un ejemplo mío, fui a comprar, fui a buscar un dinero que me tenía que pagar y lo tuve que buscar a Western Union y el cajero, yo le di mi cédula de identidad o lo que hay, como lo quieran llamar, y el cajero tenía, no tenía guantes, la máscara la tenía pero baja, yo estaba con guantes, con máscara y todo, y él agarró mi ID y empezó a tocarse las manos, empezó a tocarse la cara y bueno, cuando por supuesto terminé le pedí por favor que me dé algo para limpiar mi cédula, mi ID. Y lo primero que me vino a la mente fueron pensamientos negativos, porque pensé, pero este hombre, ¿cómo va a hacer eso con mi ID? Con mi propia identidad, o sea, me estaba pasando por la cara, con todo este contagio, con todo esto. Y al mismo tiempo, cuando le pedí que por favor lo pueda limpiar, le agradecí a mi ser interior, que ya vamos a hablar de ese tema también, que en realidad no tengo derecho a decir nada, o sea, enseguida pensé, no, gracias a Dios, gracias al Señor, gracias al lugar que está abierto, y gracias a la persona que me envió el dinero porque todavía puedo recibir energía. Entonces, enseguida rompí el círculo, el modelo del círculo negativo, donde mis emociones empezaron a bajar, las defensas empiezan a bajar, y la vibración de las células, como dije antes también. Porque gracias a esta oportunidad, nos damos cuenta, algo que los espiritualistas, las personas que nos damos al espíritu, lo hemos dicho siempre, el ser humano no entiende que todos dependemos de todo, el ego no entiende que todos dependemos de todo. Entonces, las emociones egóicas, y esto es algo que quiero que entiendan muy bien, el ego crea situaciones de enojo, de culpa, de rabia, de miedo, es el ego, y cuando más grande lo tienen, lamentablemente les tengo que decir, más miedo tienen, más rabia tienen, más enojo tienen, porque el ego tiene sus propios mecanismos de defensa, y estas emociones no son. Entonces, cuando más agradecidos somos, empezamos a elevar nuestras vibraciones de escala, a elevarlas a una gran escala, y hasta llegar a la felicidad. Porque en esta situación tan tremenda, también se puede llegar a la felicidad. Gracias.